Bienvenidos a una emisión más de Contrastes. El día de hoy hablaremos de cinco temas en tres bloques. En el primer bloque hablaremos sobre Lorenzo Córdoba y la burla que le hace a los indígenas. En el segundo bloque hablaremos sobre Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Y en el tercero sobre el niño Christopher y el problema del agua en los yaquis. Comenzamos. Bueno, iniciamos con el tema de Lorenzo Córdoba. Como ustedes saben, la semana pasada se filtró una llamada privada donde él hace burla de cómo hablan los indígenas de manera cortada, como casi, él dice, casi, casi jefe toro sentado. Entonces me parece a mí que esto es muy grave, no sé ustedes qué piensen, porque el Estado de alguna forma defendiéndose, que es un tema privado, pero yo creo que ante instituciones tan importantes como el INE, debe haber gente sensible, gente que sea tolerante, que sea gente que respete la diferencia, porque está defendiendo la pluralidad. Entonces, ante este tema, Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Tú justificarías a Lorenzo Córdoba en el sentido de que es un tema privado? ¿O en este caso la división entre privado y público no existe? No, creo que no tiene ninguna justificación. La división fue un error bastante lamentable del consejero Córdoba. Híjole, no, no, es que no hay palabras para decir lo que sucedió. O sea, que no debió de haber, yo coincido contigo, que no debe de haber sucedido en ningún espacio. También coincido en el asunto de que la esfera entre lo privado y de lo público se desvanece en el lugar en que está Lorenzo Córdoba. Es el presidente del Instituto Nacional Electoral, del árbitro de las elecciones, el personaje que, bueno, hay que respetar y al que se le quiere minar en su credibilidad por un error, creo yo. Entonces, de que el error fue un error, no puedes expresarte así de tu interlocutor y más que has tenido una agenda pública, has tenido una reunión, que bueno, en tanto, como presidente, pues yo creo que no era el gran encosturado. No es lo mismo si yo invito a esta persona a mi casa y me convirtiéndome, o después nos reunimos puntuamente, de que después de una reunión privada, bueno, llame a un subalterno para definir ahí algunas cosas y pues caminar mojándose. Creo que fue muy lamentable. Pero yo creo que ahí el tema es más profundo, y ustedes me dirán si no. Cuando hablamos de este sector, como ya lo habíamos visto anteriormente, un sector, pues que muchas veces no hablan el español. O sea, tienen dificultades para hablar el español, lo cual habla seriamente de nuestro país, que no les ha dado la misma posibilidad de educación que a todos. Entonces, en ese sentido, querido Tobías, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú justificarías que esté a cargo de una institución como el INE alguien que no se dé cuenta que hay pobreza, que hay comunidades que no hablan, que no tienen los mismos recursos que él, que no tuvieron las mismas redes que él, que no tuvieron las mismas instituciones de educación, y que por eso merecen que les falte el respeto? Yo creo que el hecho en sí mismo es grave desde diferentes puntos de vista, porque da para varias cuestiones. Efectivamente, por un lado, no es posible que haya mofa y que se diga que fue una conversación jocosa en términos de estar refiriéndose a una situación que se dio de acuerdo con el ejercicio de la función, porque efectivamente no era una conversación que se diría en términos aislados, sino que se estaba recibiendo a personas que tenían interés de conversar, de plantear un asunto, a quien preside uno de los organismos que hasta hace muy poco tiempo tenía un gran crédito que ahora ha venido desdorándose. Pero también me gustaría verlo desde otras perspectivas, porque ustedes han visto cómo se ha escrito mucho y se ha conversado y se ha discutido el tema, y ha aparecido algunas voces que defienden a Lorenzo Córdoba. Esta mañana, ayer hubo una conferencia donde van todos los consejeros y consejeras para estar defendiendo a la institución, y atención con eso, que es un mecanismo que se utiliza estratégicamente, porque nos obliga a hacer un análisis en términos de quién lo hizo, para qué lo hizo y por qué lo hizo. Evidentemente que estamos en un proceso electoral intenso con muchas peculiaridades, con una serie de situaciones inéditas, en una serie de terrenos difíciles, pantanosos, y todo es quizá hoy en día arenoso. Hay una serie de situaciones en donde hay que, digamos, maximizar los cuidados y la cautela, el pudor político, decía alguien. Y aquí el tema, por una parte, yo tengo que rescatar la inviolabilidad de las comunicaciones. La Constitución establece como un derecho humano que nadie puede intervinar en las comunicaciones, porque sí es cierto que nos hemos dado cuenta que estamos expuestos. Este es un derecho que tenemos frente a la autoridad. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿quién es el interventor? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué intención? ¿Es como alguien dijo, alguien al interior del instituto que quiso exhibir a Lorenzo Córdoba? ¿O es algún partido político resentido que también quiere plantear que todo mundo es falible, que todo mundo comete errores y a todo mundo habría que sancionar? ¿Es personalizado el ataque o se quiere cuestionar a la institución en su conjunto? Pero sí habría que ver que las comunicaciones son inviolables. Este es un derecho humano que tenemos que proteger y que parece ser que no está garantizándolo el Estado y cada vez tenemos mayor preocupación por no saber quién está interviniendo nuestros teléfonos, nuestras computadoras y cuándo va a aparecer algo que conversamos. De entrada, eso es delicado. El origen, de dónde viene y quién lo publica también es delicado porque aquí hay situaciones que no se están ventilando a la luz de mecanismos, procesos y vías democráticas con apertura. Y evidentemente el tema de los grupos indígenas que efectivamente se han venido incorporando a la cultura occidental, que conocen el español, pero que por otro lado merecen su respeto como cualquier otro grupo vulnerable o minoritario, porque ahora se trató de indígenas y hay una burla directa efectivamente y se advierte en el tono de voz de Córdoba que se trata de compartir de inmediato una situación que le parece compleja, pero que además lo asocia también a otro tipo de temas como de Ayotzinapa. Es decir, ¿de qué hablan y cómo hablan? ¿Y cuáles son las personalidades de quien debe no solamente serlo, sino parecerlo y en todos los sentidos? Bueno, evidentemente que hay un equívoco grave de parte de Lorenzo Córdoba, es delicado también que haya habido una intervención. Por todas partes, evidentemente que el tema nos genera reproche tanto para él y reproche para quien lo hizo y también un llamado a atención para tener mayor cuidado en las intervenciones de las comunicaciones privadas. Incluso la Constitución establece un mecanismo para poder intervenir en las comunicaciones privadas. Solo un juez federal, la petición del Ministerio Público Federal o el Ministerio Público de los Estados, puede conceder que haya una intervención de comunicaciones. Pero hay prohibición en materia electoral. No se pueden intervenir las comunicaciones cuando se trata de materia electoral. Claro, aquí diríamos, a ver, esto no es materia electoral, ¿no? Esto es una materia que tiene que ver con una particular forma de ver las cosas de un personaje que sí es la autoridad, pero que efectivamente de pronto no puede escindirse este tema de en qué momento está actuando en términos públicos y en qué momento en cuestión de carácter privado. Mira, aquí es bien interesante porque, por ejemplo, salvo que ustedes opinen, efectivamente los abogados han detallado mucho este punto, que se está violando esta parte privada. Pero yo como ciudadana, digo, qué bueno que se violó porque supe quién era. y aquí esto me deja ver otra cosa. Los políticos en este país muestran poca sensibilidad para quien gobierna y esto es una muestra de ello. En este sentido, Lorenzo Córdoba, al igual que otros políticos, dejan ver un menosprecio a este sector y por eso este sector es el de los más pobres. Entonces, en este sentido, a mí me parece, salvo lo que, Fernando, tú crees que esto caracteriza a la clase política una falta de sensibilidad, que no es un error, perdón, es que él dice, me equivoqué, lo acepto. No, es su forma de ser. Así tienes, o sea, él está estructurado así y eso es lo que más me preocupa porque una cosa es que él lo piensa, lo está expresando, pero es así. Públicamente los tratará bien, con cortesía, con responsabilidad, pero en el fondo, cuando tú no crees que eres igual, no te voy a dar un trato igual, en términos reales. Entonces, en ese sentido, Fernando, ¿tú crees que es un problema de la clase política? Y no solo de Córdoba, ¿eh? Bueno, nosotros no podemos saber si efectivamente el consejero Córdoba piensa de esa manera. Yo creo que no, yo sí creo que fue un error muy lamentable y bueno, pues hay que mandarlo a, a este, con la preta y vaya a haber un poco de tolerancia, ¿no? En primer término. Sí debe de tener ahí un cito de tolerancia, porque sí salió algo muy raro, pero yo creo que es un error. Por otro lado, tú hablas de una característica de la clase política, y ahí sí, yo sí creo que hay la clase política y bueno, tiene un gran desprecio por la gente que está gobernando. ahorita, en este momento, el proceso electoral, bueno, van, nos visitan, nos dicen, pero evidentemente lo que hay es, es, es un gran desprecio. En algunos medios han salido efectivamente más de un candidato donde, bueno, lo que, lo que están ofreciendo es este, pues es nada, ¿no? O sea, es seguir como han seguido, realmente no hay propuestas concretas y bueno, en muchos, en muchos canales también, en otros medios de comunicación, salen enfrentamientos directos. Ahora que son candidatos, aún siendo candidatos, se enfrentan directamente a la gente cuando les hace una pregunta, cuando les hace un reclamo, cuando les dicen algo que no le gusta y es una salida muy sencilla, ay, pues entonces no votes por mí, la otra es, ah, los organizaron mis opositores, ellos son de los otros, o sea, lejos de pensar que realmente hay un pueblo, hay personas ahí detrás, no, todo lo ven en función de sus propios intereses, no ven personas disgustadas, ven cuotas y nada más para terminar, creo yo que otro de los grandes efectos del desprecio es el repartir cosas. La democracia prevendataria en la que estamos, donde ahora vas y te doy gorras y te doy camisetas y bolsas, despensas, tarjetas y te prometo becas, o sea, yo creo que no hay, este es el reflejo, o sea, es un pueblo que se sabe que se necesita y bueno, al que se le dan prevendas mínimas y pues es un, a mí me parece un acto, al final es un gran acto de desprecio de estos personajes hacia sus botas. Y ahí el último punto que lo tocaba muy bien Tobías es el tema, me queda claro, me queda clarísimo porque no es la primera vez que lo hacen, cuando a alguien quieren presionarlo, nada más le publican lo que dijo o una llamada, digamos eso, o le sacan una foto o un video, parece que ahora el sistema político en lugar de este tipo de represalias, de muertes o de encarcelamiento parece que es ahora la forma de presionar. Entonces la pregunta yo creo que sí está en el aire es por qué grabar a Lorenzo quién lo grabó y qué pretendía, es interesante y yo lo descontaría a los partidos políticos. Fernando, tú te pones al respecto porque en ese sentido ya se, ya se, ya dijo Tobías, en ese sentido tú crees que efectivamente es un tema de presión política, presión del mismo INE, ¿crees que...? Querían exhibir, querían exhibir a Lorenzo, exhibir al consejero Lorenzo Córdoba es exhibir al INE, mostrar la debilidad. Pero el INE se exigía a sí mismo, el INE... Yo coincido con el maestro o maestro Tobías, había una clara intención, digo, aquí no somos ministerio público, no podemos decir fue Pularo fue Vengano, ahora, todos ganan, o sea, el PRD gana, el PRI gana al debilitar, los partidos ganan al debilitar al árbitro, no sabemos cómo están las cosas dentro del propio consejo, hay facciones, hay grupos, a lo mejor estos grupos también están interesados en debilitar al presidente del consejo, entonces, bueno, es entrar en la especulación, pero que sí fue un golpe tremendo, bajo, pero tremendo contra el INE general, y Lorenzo Córdoba en particular, claro que sí, sí, yo creo que sí, de verdad, o sea, es un tema personal, pero es contra la institución. Claro, finalmente se logró el propósito deseado por quien lo hizo, tan se logró que como comentábamos, tuvo que venir al pleno del consejo para salir a la defensa y reprochar ese tipo de comportamientos, pero fue un golpe de precisión, lo lograron, estas personas sabían que tenían que dirigirse contra alguien que representa evidentemente una de las instituciones que más crédito han tenido en nuestra democracia, no sé si incipiente, si pseudo-democracia, cuasi-democracia, o como se decía de dominar, o débil, digamos, práctico, pero ahí está la reacción, ¿qué va a pasar ahora? Porque finalmente los partidos políticos, los políticos, los académicos, los ciudadanos, se llevan la idea de que este personaje lo dijo y que efectivamente se refirió de una manera inadecuada, por no decirlo de otra manera, de otra forma, a un grupo que merece respeto como cualquier otro. ¿No? Pues con eso terminamos este bloque, bueno, este tema y creo que la conclusión, digo, espero no equivocarme, es que pierde el INE y sigue debilitándose, ¿no? Que es lo triste, ¿no? Una institución, como bien dijo Tobías, que Fortal estaba en un momento dado en un esplendor, ahora parece que va sin duda alguna, ¿no? De caída. Muy bien, el siguiente tema que vamos a tocar ahorita también es un tema electoral, que es Marcelo Ebrard, este, como ustedes saben, pues también ahora el tribunal ya le quitó también la posibilidad, de ser, en este caso era suplente, ¿no? Este, no era propietario, este, para diputado por el movimiento ciudadano, ¿no? Entonces, pues ahora sí, como diría el dicho, ¿no? Se quedó sin posibilidades y tenía dos horas ninguna, ¿no? Entonces, ante este tema hay una disyuntiva, si fue legal o no fue, ¿por qué? Porque el PRD, o sea, él se inscribió, él estaba en el tema de los plurinominales, pero el Consejo General del PRD no lo nombró dentro de su lista de plurinominales, mientras que sí se inscribió y lo registró el partido del movimiento ciudadano. Entonces aquí tenemos una aspiración y un registro y el tribunal le quita este último registro porque dice que estaba participando en ambas vías. Tobias, tú que eres un gran abogado en estos temas, ¿qué opinas? ¿Si hubo un tema de ilegalidad? ¿Es víctima o simplemente se le ajustó la ley como tenía que hacer? Bueno, hay dos resoluciones del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral y la última es por unanimidad. no es una cuestión menor porque se siguió todo un procedimiento, hay quien se opone a que Marcelo Ebrard participe porque está siguiendo una serie de mecanismos que tratan de llegar a lo que podría ser un fraude a la ley, buscar los subterfugios y el órgano jurisdiccional lo ataca y ocurre algo como me lo comentas, finalmente hay un ciudadano que tiene derecho a participar y que quiere participar, tan quiere que busca diferentes posibilidades a través de los instrumentos institucionales que son los partidos políticos. Podría haber optado por una candidatura independiente que hubiera sido algo interesante, por supuesto que una candidatura independiente plurinominal no existe, pero eso, exactamente, y lanzarse a una posición de mayoría quizá no está por todo el contexto que rodea en este momento a Marcelo Ebrard dentro de sus expectativas de viabilidad. Es evidente que el ciudadano Ebrard, el político Ebrard, quería y quiere ser invitado. Sí, sí, sí. Eso es inobjetable. Tiene derecho a participar en una contienda electoral, tiene derecho. Puede hacerlo a través de los partidos políticos, sí puede hacerlo, pero no puede estar jugando tampoco con la justicia en términos de que me dijiste que no procedía en este momento, pues ahora me voy a otro partido e intenta y buscar alguna interpretación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, desde mí, por ejemplo, yo pienso, perdón, no, perdón esto, si yo el PRD no me da la posibilidad, no, me la niega, es más, me saca del partido, ¿por qué no puedo ir a otro como un ciudadano con ese derecho político también a intentar tener un registro? ¿Por qué no, Tobias? Bueno, los tiempos y los exitos están planteados en la ley y perfectamente puedo participar con una formación partidista. El asunto es que en determinado momento los criterios para poder obtener una posición deben de ser claros e iguales para todos los militantes de un determinado partido político. El hecho de estar a la pesca para ver quién me llama pues implicaría incluso inequidad en las contiendas internas, implicaría quizá un fortalecimiento de las cúpulas partidistas en términos de que aun cuando ocurre en la realidad, Pedro podría siempre estar esperando en qué momento alguien se queda y lo llamo para ir fortaleciendo. Me parece que eso tiene que ver también con eso, reglas claras, reglas democráticas y respeto a los procedimientos internos de los partidos para que todos los militantes, todos los ciudadanos puedan participar en igualdad de circunstancias. Si no, estaríamos privilegiando una serie de situaciones que podrían llevarnos a mecanismos perversos y de fraude de la ley. Sí, me parece muy interesante lo que dices. Fernando, Tobías dice algo que es muy importante, o sea, yo creo que todos deberían de tener las mismas leyes, la misma, digamos, respeto, pero como muy bien dijo Tobías, la mayoría no lo hace y además es muy cotidiana este tipo de acciones. ¿Por qué contra Marta los sí? ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Verde lleva 12, ¿no?, impugnaciones y sigue pero vivo y colendo, ¿no? ¿Por qué Ebrard sí y otros no? Esa es la pregunta. Yo voy a empezar con el juarista. Sí, ¿verdad? Me acuerdo yo también de Juárez. A los amigos, la justicia y la gracia. A los enemigos, la ley. Obviamente, Marcelo Ebrard tiene muchos más enemigos que el Partido Verde y pues le están aplicando la ley. Igualmente, digo, yo tampoco soy experto en legislación electoral, aquí el maestro Tobías es el que sabe y probablemente, efectivamente, Marcelo Ebrard se puso en una situación de ventaja al... Yo, porque no estaba compitiendo en dos partidos, terminó en uno y empezó en el otro. Sin embargo, parece ser que los tiempos estuvieron demasiado ajustados y efectivamente por ahí se... pues se quebrantó el espíritu de la ley. Sin embargo, también has dicho el verde, el verde hace lo que quiere y luego el verde con el PRI y me pasó a un caso muy concreto, un caso muy particular, el dirigente del metro, Espino. lleva 12 años siendo legislador y salta de plurinominal siempre, del PRI al verde, de la Cámara de Diputados a la Asamblea. Entonces, lleva varios años así, así saltando y bueno, es que no, de repente aparece como candidato del PRI y luego como candidato del verde y yo me pregunto en esta misma situación que comenta el maestro Tobias, ¿quién no está en situaciones de ventaja frente a otro grupo de ciudadanos que tendrían que estar solamente en un partido? O sea, ¿por qué salta no solamente de una curula a otra, sino de un partido a otro sin que haya absolutamente ningún problema? Bueno, parece que se le aplica la gracia, ¿no? Y de verdad se le aplicó la ley. Método juarista. La ley. Tobias, en este mismo sentido, este, yo cuando me entero de este tema y lo que más me impresiona que quien denuncia este tema pues es el partido verde y el PRC yo digo, Dios mío, o sea, ¿no? ¿qué valor? Entonces, en ese sentido me pregunto también ¿será miedo a darle juego a Marcelo Ebrard? Porque recordemos que, bueno, después de Manuel Sobrador, un contendiente muy fuerte para la presidencia de la República, ¿no? Hay quien dice que si verse el candidato él sí gana. Entonces, ¿será miedo a esta figura política quererla acabar, o simplemente es un método fuerte? O quizá un poco de todo. O quizá un poco de todo. Es que no podemos descartar nada absolutamente. Ebrard es un hombre que tiene un capital político ganado, eso es indiscutible. Por eso, justamente, fue arropado por distintos partidos políticos. evidentemente que tenía enemigos en el partido en el que lo llevó a la Jefatura de Gobierno del Instituto Federal y por eso no alcanza la posición que muchos esperábamos que sí tenía, pensábamos que era de los que estaban allí prácticamente seguros. Evidentemente que es un riesgo para, un riesgo en el sentido político, un riesgo en términos de que puede ganar y reasumir un liderazgo porque el hombre bien que mal tiene talento, es un político profesional, es un político que sabe cómo conseguir el poder, es un político que ha estado cerca de políticos de un partido o de otro, ha ejercido el gobierno, se ha defendido de diferentes ataques y yo no creo que hay que darlo por... Por vueltas, exacto, finalmente puede ser que en esta elección no, pero no podemos dejar de asumir que se trata de un político profesional y este hombre va a seguir buscando una posición tarde que temprano. Claro, esta crítica de que era el Juanito pues también le alcanzó a tocar porque evidentemente nuestra democracia tenía una serie de situaciones que caen en la picaresca, ¿no? Pero que nos dan también temas para el análisis y para reflexionar y analizar lo que es nuestra realidad y desde el punto de vista estos hechos que lamentablemente ocurren como el de Lorenzo Córdoba y esto también que sucede si va o no va como va hay una decisión de un órgano jurisdiccional pues son situaciones que afortunadamente hoy podemos discutir y podemos plantear en espacios públicos y que ya no se quedan en lo oscurito ya no se quedan solamente ahí en el cotarro político en estos pequeños los mentideros políticos donde solamente un pequeño grupo podía estarlo comentando y había más casi expresiones iluminadas ahora ya lo podemos divulgar ¿no? llevarlo a popularizar y a comentar y a discutir desde diferentes perspectivas eso me parece útil Sí, bueno eso es un avance yo creo que de esta pequeña o débil democracia o pseudo democracia este Fernando ¿el PRD pierde cuando sale Marcelebrá o digamos crees que sin la figura de Marcelebrá logrará fortalecerse el PRD y con eso concluimos el PRD está bastante bastante perdido bueno las las digamos la salida encascada no de Marcelebrá o sea al PRD le salió se salió toda una una fracción histórica digo desde Cuauhtémoc hasta Encinas pasando por Ebrard por Delgado fue una una ellos no lo quieren decir yo sí creo que fue una desbandada y hoy está desfondado y por eso el PRD su enemigo es Ebrard y bueno ahora pues habrá habrá que ver al jefe de gobierno a Mancera a ver qué que hace porque esta línea 12 que ha dado muchos problemas pues por ahí se la quieren se la quieren cobrar y yo estoy seguro que habrá más de un funcionario PRDista que quiera ver a Mancera en la cárcel pero ese es el odio no yo creo que después de las elecciones vamos a tener bastante material para analizar qué va a pasar con los partidos y yo creo que estaremos hablando de el final del proyecto que fue el PRD ¡Uy! ¡Qué fuerte! Con eso cerramos ¡Gracias! 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 Bueno, ahora regresamos con el tema yo creo que consternante que es pues el asesinato del niño Christopher en Chihuahua y es un tema pues estremecedor porque pues fueron cinco niños bueno, cinco adolescentes 15 años dos niñas y tres niños quienes pues jugando este lo amarran lo matan y lo entierran es un tema muy preocupante y bueno creo aquí que hay otros problemas alrededor del asesinato de los adolescentes a este pequeño de seis años creo que nos habla de temas muy estructurales como es el tema de la educación de los padres el nivel económico de los padres el gobierno que no es capaz de dar una buena educación el gobierno que no es capaz de dar un salario digno creo que hay muchos problemas alrededor de este pues de esta muerte de esta víctima Fernando ¿cuál es tu opinión en este tema tan tan de veras completa? yo creo que nosotros debemos de tomar el caso de Christopher como una llamada de atención una llamada de atención hacia la normalización de la violencia ya esta situación de violencia en la que vivimos pues nos ha llevado a que jóvenes lejos de plantearse una vida como universitarios como trabajadores como entes productivos de la sociedad pues quieran una la corta vida opten por la corta vida del sicario eso es grave muy grave pero lo de Christopher es más allá de grave es realmente espantoso y desgraciadamente parece ser que es el futuro el futuro de nuestra sociedad porque yo todavía yo todavía créeme que no puedo entender cómo es que estos cinco adolescentes pudieron haberle hecho así a otro pequeño pero sobre todo el contexto esto que tú has dicho un poco en el sentido de que bueno o sea qué es lo que están viviendo estos jóvenes qué es lo que están recibiendo como educación en la escuela en la familia en el barrio sus padres cuál es la situación de sus padres o sea digo ser padre no es todos somos padres no es fácil y como padre te planteas darle lo mejor a tu a tu hijo y entonces esto que ha sucedido pues nos 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 revienta el hecho de que no fue una casualidad sabían lo que estaban haciendo los primeros resultados de algunas pruebas dicen que ellos tienen muy interiorizada la la violencia y y bueno esto era una ellos actuaron como una banda y era una situación perfectamente normal entonces estamos frente al peor de las situaciones una normalización de la violencia ya no en los adultos ya no en los jóvenes sino ya en los niños no y lo que dices es muy muy importante porque fíjate que estando leyendo el caso resulta que el líder cabecilla uno de los niños pues es un niño con muchos problemas de violencia uno entiende que entonces donde aprende está en casa seguramente ve como le pega la mamá al papá la mamá o el papá a ellos entonces el profesor el director de la secundaria como tenía tantos problemas de conducta lo ocurrió de la secundaria entonces el chiquillo no iba a la escuela bueno eso también es no tener imaginación como puedes echar a un niño con problemas a la calle ese es el punto por eso digo que aquí también la educación está jugando un papel y los maestros y también la institución ¿por qué? porque cuando hay niños que no es uno como tú muy bien lo has dicho si tú platicas con los profesores de la secundaria aquí en Guanajuato te van a decir que es un problema real y más en las comunidades el 60% de los alumnos de educación básica de este país dice que ha sufrido violencia dentro de la escuela entonces en ese sentido Tobias ante un problema que no es la primera vez que pasa eso también es dramático sería yo creo que habría que como muy bien dice Fernando ya es una llamada de atención y muy fuerte entonces yo creo que vamos poco a poco en este sentido la secundaria ¿qué parte tiene que ver en esto? es una pregunta otra ¿a quién hay que culpar en realidad a los padres? ¿a los niños? ¿quién tendría que ir a esos centros de rehabilitación? ciertamente es un drama espeluznante y abominable pero es una realidad y me parece que tenemos que analizar las construcciones sociales que se generan en contextos violentos como lo comentaba Fernando hay un contexto violento en donde los niños los niños y las niñas ven como normal la violencia no hacen más que reproducir comportamientos quizá estén conscientes de que su vida va a ser breve quizá sean mecanismos de reafirmación de su identidad y de fortalecimiento de su forma de ser e incluso de colocarse frente a sus iguales como personajes de poder en una entidad federativa que ha sufrido hechos de violencia terribles como Chihuahua pues no deja de llamar la atención cómo se encuentra el cadáver del niño a unos cuantos metros o cientos de metros del centro de reinserción y reinserción social de Chihuahua esto parece paradójico está en frente de la cárcel y los niños juegan ahí y ahí privan de la vida a un menor de 5 años sin duda que hay un entorno violento eso es innegable ahora tampoco podemos dejar de observar que hoy en día nos estamos enfrentando con que los espacios donde naturalmente los niños y las niñas deberían de tener mayor protección es donde mayor violencia se genera y estoy hablando de la familia estoy hablando de la escuela y estoy hablando también de las iglesias que por su propia naturaleza deberían de ser las instituciones que arropan que protegen que forman que cuidan a los niños y las niñas y sin embargo nos damos cuenta que está dando justamente ahí un semillero de violencia por otro lado también hay que asumir que efectivamente es un llamado de atención porque tanto el pequeño de 5 años como los otros niños y las niñas son víctimas tenemos una víctima directa que pierde la vida pero también tenemos víctimas de este contexto tenemos víctimas de las deficiencias que tiene el Estado de las instituciones frágiles del descuido de la familia de falta de atención de programas que nos permitan enfrentarla y además niños sujetos a un bombardeo impresionante de violencia como lo comentábamos en otro programa porque no solamente hay violencia inmediata que se ve en la casa que se ve en la calle en el barrio en la comunidad sino la violencia que se ve en la televisión y la violencia que se ejerce con los videojuegos que tienen altos contenidos violentos esto es una cultura de violencia que se agrava por supuesto cuando nuestros niños nuestras niñas yo espero que no sea el futuro esto me parece que si es el presente pero yo tomo esta expresión con la que comenzó Fernández un llamado a atención y las escuelas las familias las iglesias todas las organizaciones no gubernamentales diríamos o sea todos los seres humanos tendríamos que hacer algo para que no haya niños violentos ni haya niños que pierdan la vida a causa de este tipo de situaciones es un problema complejo que desgraciadamente no es un hecho que parecería aislado como se dijo en algún momento porque hay varias situaciones que hemos visto hace poco tiempo recordamos el caso del famoso niño sicario como se le denominó a un niño menor 11 años exactamente con un caudal delictivo o antisocial no y está orgulloso además así es entonces y ustedes ven que de pronto cuando se escuchan las declaraciones de estos niños parecería que tuvieran insensibilidad pero que evidentemente parte de su propio desarrollo biopsicológico y social que todavía no ha llegado a su plenitud son seres humanos que están en formación y desgraciadamente en una malformación que nos permite anticipar resultados que tendríamos que atajar para evitar que sea el futuro y que busquemos todos los mecanismos necesarios para evitar que la violencia siga propagando y más en esos niveles con la infancia que es más preocupante todavía y con tantas años y aquí fíjense Fernando el grado de conflictividad se acrecienta porque bueno ha habido un par de manifestaciones porque bueno que es lo que ha pasado dos niños fueron los grandes fueron recluidos en un centro de detención para menores los otros tres más pequeños están en resguardo en el DIF pero bueno ya la fiscalía dijo que no son imputables y que probablemente salgan salgan bajo tutela de los padres pero bueno las manifestaciones han sido en el sentido de que todos son culpables y de que se requiere un castigo y aquí le rebota al sistema de justicia porque bueno que hacer con eso o sea el grado de conflictividad es mayor porque bueno la madre ha dicho que no los va a perdonar nunca y empiezan ya cuestiones que van más allá del problema de los infantes para volverse un problema dentro de la comunidad o sea ahí hay una explosividad tremenda cuántos casos no hay no hay en ese sentido el maestro Tobías hablaba sobre la iglesia y bueno el lugar donde deberían de estar más seguros y donde están inseguros y bueno está una parte de la historia historias como estas hay en todas las familias a lo largo de 100 años 200 años de historia de este país de que estas cosas pues se vengan son delitos al honor que pueden suelen ser vengados hacerse justicia por la propia mano efectivamente y ese es el problema que yo veo para el sistema de justicia entonces ¿qué va a pasar? si la madre ya dijo públicamente no los voy a perdonar pero el contexto es sumamente violento hombre bueno ahí puede pasar lo que sea no bueno y aquí yo también creo que hay otro tema que a mí me preocupa mucho porque como muy bien dice Tobías ellos también son víctimas o sea en este caso son asesinos pero también son víctimas y aquí yo creo como tú bien lo dijiste tener un hijo es muchísima responsabilidad y creo que a veces los padres no asumen la responsabilidad porque no solo es dar de comer a un hijo sino implica muchas cosas más entonces en ese sentido Tobías ¿no crees que la ley también tendría que llamar a los padres? ¿no crees que también tendrían que tener un castigo? porque ante esta sociedad tan violenta yo creo que ya se tienen que tomar medidas medidas drásticas porque también no recuerdo la noticia también hace poco que unos niños violaron en la secundaria a una niña o sea esto cada vez va siendo más como uno puede entonces yo creo que es momento que la legislación y tú no puedes encarcelar a todos los adolescentes de este país o sea haríamos lo mismo que con el narcotráfico traer soldados y tú tampoco tienes razón de ser entonces en ese sentido en la legislación ¿qué estaría faltando en este tema Tobías? bueno de pronto le dejamos toda la ley y si da para mucho pero no para tanto pero es que las leyes si no se aplican correctamente o si no hay un constructo social adecuado si no hay otro tipo de medidas estatales y sociales difícilmente vamos a poder superar esos fenómenos que son estructurales efectivamente y que tienden a arraigarse y a veces a complejizarse vivimos en una sociedad donde la violencia es además un negocio también hay gente que gana con la violencia me parece que este tema es multifactorial efectivamente tenemos que asumir que las escuelas los profesores tienen que tener de un desarrollo una actividad más intensa más formadora tratar de identificar situaciones conflictivas y relacionarse con otras instituciones que se encargan también de atender a niños que provienen de familias desestructuradas disfuncionales y en ese sentido creo que tendría que haber algo que me parece es un déficit en el funcionamiento de nuestras instituciones que es la articulación entre todas ellas de pronto parecería que están desarticulados el poder legislativo y el ejecutivo o incluso dependencias entidades del poder ejecutivo o de la administración pública municipal de pronto el instituto de mujer camina por un lado el instituto del deporte camina por otro lado el instituto X por otro lado la dirección de salud por otro y entonces uno dice bueno que no existen mecanismos para llamar a todos en términos de decir a ver esta es una administración que tiene que conducirse para seguir ciertos planes de gobierno planes de desarrollo que son obligatorios y que haya esa cohesión institucional y aportar todos los recursos del estado y de la sociedad para atender estas cuestiones que son tan delicadas por supuesto el ordenamiento jurídico tiene que reprochar ciertas conductas antisociales pero también tiene que prevenir situaciones que avizoramos y que se pueden presentar y que pueden ser atendidas por diferentes instituciones los niños tienen derechos tenemos una ley que trata de erradicar la violencia en el entorno escolar y si aparece una ley así que es muy reciente en nuestro país y en México es porque hemos detectado que en el entorno escolar hay violencia y por eso se ha incorporado incluso también la solución de conflictos escolares a través de la mediación se ha estado trabajando en ello con pasos pequeños pero es necesario me parece esa articulación donde haya por supuesto un respaldo normativo políticas públicas y acciones concretas y directas pero además eficaces que nos permitan obtener los resultados que esperamos bueno yo creo que entonces falta mucho que hacer y creo que como muy bien dices Fernando y ahorita te doy la palabra instituciones padres escuelas todo el mundo tiene que trabajar gobierno si no si no trabajamos en serio todos creo que ese va a ser en el futuro que va a estar presente ¿no? sí fíjate que recordaba esta pregunta que me decías al principio sobre si cómo estaba la situación del desprecio de la clase política hacia las personas y yo creo que aquí se ve aquí se nota maestro Tobías nos ha hablado de una estructura que es necesaria para llevar adelante una ley esta ley en contra de la violencia que se mejore y habla de una serie de cosas de una serie de elementos que están ausentes en las campañas que están ausentes en el discurso sí, claro la violencia claro entonces digo para cosas que son para la sociedad para el ciudadano de a pie cosas que deben de ser tan básicas y tan sensibles y la clase política está pensando en otra cosa muy bien y bueno y ahorita aquí unimos el otro tema que también tiene que ver un poco con el desprecio nuevamente parece que el programa de hoy fue este y ahora sigue articulando que el tema tan fuerte que traen los yaquis y el agua porque bueno quieren formar un acueducto que les pues les va a secar el río es una problemática que la traen desde 2010 y fíjense que este problema en particular es muy interesante porque como ustedes bien lo saben el pueblo yaqui pues ha sobrevivido a todo o sea sobrevivió a los españoles sobrevivió a Porfirio Díaz y que lo llevaban a Yucatán y ahí cuenta Turner muchas historias de la valentía de los yaquis sobrevivió también a Obregó no fue al día de Obregó bueno por eso digo sobrevivió el tema pudo haber acuerdos y bueno Lázaro Cárdenas empieza de alguna forma a darles un espacio el cual empiezan a perder nuevamente entonces aquí ¿qué pasa? me parece que nuevamente no nos damos cuenta no respetamos una cultura tan milenaria y de las pocas que han sobrevivido y no les estamos dando digamos la capacidad de desarrollo entonces en ese sentido la tribu yaqui ha emprendido por el país pues una caravana donde se le han unido o sea varios digamos etnias entre ellas también con problemas de agua y aquí el fondo es ¿por qué? y fíjense aquí le tocó ahora el pan con Calderón también el estatal hispanista ellos empezaron el proyecto de esta gran empresa que tienen que llevar agua a Hermosillo ¿por qué no cuidar una cultura tan milenaria como los yaquis? ¿por qué no procurarles agua y sin ningún problema alguno decir nos llevamos el agua? Fernando a ver vamos a contextualizar un poco los yaquis son Sonora un grupo indígena importante en la revolución pues Porfirio Díaz y su grupo eran los enemigos ellos se aliaron con el ejército de Obregón aquí de hecho quien hace ayer estuvo en Santana del Conde donde Obregón pierde la pierde la mano en las batallas de Celaya pues fueron varias batallas y los yaquis eran la parte central de su ejército entonces cuando triunfan cuando triunfa Obregón lo que hay es un pacto y un acuerdo político o sea esta cuestión de los yaquis es bastante reciente ellos son triunfadores de la revolución con los sonorenses y desde entonces tienen un pacto de respeto hacia sus formas de gobierno hacia su cultura y bueno ahí está y así vivieron muchísimos años de hecho esta presa de la que hablas tiene ya muchísimos años pero también esto forma parte de los pactos ellos de hecho hicieron la presa para ellos es la presa de la angostura esta ahí pero es de ellos el agua el agua es de ellos entre una nueva la independencia no es el acueducto independencia para llevar agua a Hermosillo exacto y aquí el asunto sigue siendo el asunto de blancos contra indígenas porque los indígenas viven acá la presa es suya y tienen derecho al agua y el gobierno el gobierno está construyendo un acueducto independencia para llevar esa agua de esa presa que es de los yaquis a Hermosillo pero aquí ya hubo hubo sentencia judicial y todo o sea la Suprema Corte ha dicho que es ilegal ese acueducto y que se pade pero entonces ¿por qué no desafueran al gobernador? digo a Andrés Manuel se lo hicieron con una calle este está construyendo un acueducto ¿por qué? ¿dónde están los que están los que cuidan el Estado de Derecho? ¿por qué Calderón que tanto decía que el Estado de Derecho y que no sé qué ¿por qué no lo cuida ahora? cuando se está violando el derecho de los yaquis digo este es el punto central en términos de la lucha de los yaquis pero si nos vamos más atrás pues es lo mismo que pasa con cualquier grupo indígena los huirincas con la lucha contra las mineras porque destruyen no solamente sus entornos naturales sino sus espacios sagrados los zapotecos y mixtecos que luchan en contra de las empresas españolas curiosamente que están poniendo los parques eólicos y bueno que los rentan los espacios por 5 o 6 pesos cuando ellos ganan millones de dólares por rentar por la energía que generan y bueno los zapatistas están luchando por también tener una intervención sobre sus espacios entonces es una lucha sí de los indígenas por lo que les pertenece creo yo en ese sentido todavía muy bien lo dice Fernando ellos logran ampararse o sea ellos creen que a partir de las declaraciones y los decretos que hizo Lázaro Cárdenas esa agua pertenece a la comunidad y además han dicho que no les dan lo que se les asignó sino que se les va mucho a las mineras de esta zona entonces ellos han luchado fuertemente y han logrado amparar pero el tema es que sigue la construcción entonces ante este tema o sea yo me pregunto digo no yo soy politóloga no soy abogada pero se puede esto está permitido que sea o sea este tema de amparo y que el gobernador siga construyendo el acueducto habría que ver cuáles son los efectos de la resolución judicial efectivamente este es un problema que no surge recientemente digamos la cuestión ya aquí ha sido llamada así porque fue efectivamente uno de los pueblos que no pudo ser dominado y que estuvo a punto de la extinción es un pueblo sobreviviente un pueblo que tiene un alto grado de identidad y que si tenía una gran cobertura en Sonora que es un estado pues desértico y con una porción desértica también y el agua pues es un líquido fundamental para que tanto el pueblo ya aquí pueda sobrevivir pueda atender sus necesidades y claro la justificación de que la capital que Hermosillo va creciendo también tenga la posibilidad de obtener el agua es un bien preciado el agua y ciertamente en este momento hay esa gran discusión porque efectivamente la presión de la angostura que fue creada construida con la intención de poder no solamente suministrar para las necesidades inmediatas de los yaquis o del valle del yaqui sino también por supuesto para la siembra de sus terrenos para sus cosechas y tratar de respetar estos decretos que vienen efectivamente de la época de Lázaro Cárdenas si se da esta decisión del Estado y de estar construyendo este acueducto y evidentemente que se ve como una agresión para el pueblo ya aquí y el pueblo ya aquí entiende que tiene derecho a sobrevivir que tiene derecho al agua y que ha utilizado mecanismos jurídicos y ahora estos mecanismos adicionales de presión para poder reivindicar su supervivencia su su extensión como pueblo conservar sus costumbres pero por supuesto tener derecho a explotar las tierras que les corresponden y contar con un agua que está dentro de los terrenos que les corresponden bueno aquí Fernando dijo otras cosas muy interesantes no solo le pasa a los yaquis o sea parece ser que es una lógica a veces de exterminio de las condiciones necesarias para los indígenas pero además aquí también como muy bien lo mencionó Fernando el caso o sea de la presa sale agua que es la que de alguna forma riega el tema del río yaqui y el río yaqui para ellos es muy importante porque es el origen de la cultura ellos lo consideran en su cosmología que es lo muy importante esta parte entonces ellos dicen el agua es súper importante pero es nuestro origen también entonces a veces insistimos en este tema del menosprecio a una cultura indígena al menosprecio a una sobrevivencia de una cultura con sus tradiciones y yo creo que es un tema que hay que poner también como un foco rojo que este país no está respetando a las minorías entonces con este tema cerramos este segundo bloque gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay quienes lo ponen en primero, en segundo, pero ya las menos en tercero. Entonces, en este sentido, es interesante el personaje, la verdad, es que me llama muchísimo la atención, es este candidato independiente, que desde mi punto de vista, no sé si ustedes qué piensan, es una mezcla entre Manuel López Obrador, Vicente Fox y un prismo como este clásico de los dinosaurios. ¿Qué piensan esa combinación de este personaje tan peculiar, tan sin parar, o sea, que llama la atención, no? Eso por otro, creo que también la posibilidad que tiene, además de esta popularidad, es que se le están uniendo los partidos pequeños. Entonces, ya Fernando Elizondo ya reclinó y le… entonces se une el movimiento ciudadano y anteriormente se le había unido encuentro social. Entonces, también, por eso ahora los politólogos están viendo esto como un fenómeno muy interesante que está haciendo alrededor de este personaje exprista y que ahora es canada independiente. ¿Qué es Fernando? ¿Qué es Fernando? Para la defensa. Bueno, es un Frankenstein político. Lo acabas de decir, Armando, el personaje con partes de otros, así, una cosa extraña y bueno, yo no quiero ser alarmista, por supuesto que no comparto nada que ver con Felipe Calderón, pero a mí me huele más efectivamente un riesgo, un peligro, este hombre que, bueno, cuáles son sus compromisos, qué es lo que haría, porque no ha lanzado programa de gobierno. O sea, todo lo que tenemos son los spots de que no vamos a pedir a la corrupción, vamos a perseguir a esto, vamos a perseguir, pero no hay un proyecto estructurado. No hay un proyecto estructurado. Yo no las conozco, habrá que ver, pero no, yo no veo, yo no veo ahí nada. Más bien es como la última moda y bueno, los partidos pequeños es lógico, muchos de ellos quieren sobrevivir y quieren sobrevivir, pues agarrados del que los puede jalar, del que los puede ayudar, pero de ahí a que sea una opción real, no, yo no creo, ¿eh? Bueno, ahora sí te viste muy calderonista, francamente, son casi las mismas palabras, un peligro. Jamás, jamás. Tobias, ¿tú qué piensas de este personaje? ¿Crees que pueda ganar? Bueno, como lo dije en la ocasión anterior, de poder puede, no tenemos la certeza, pero va sumando, va sumando, es un personaje imantado, porque está trayendo pequeñas fuerzas y bueno, más allá de las alianzas formales, evidentemente que está dando un mecanismo de negociación, de oferta de posiciones para el caso de que llegue a obtener el poder y bueno, más allá de eso, en términos de hecho, lo está logrando, efectivamente las encuestas están divididas, pero con todo y eso, con independencia de lo que digan las encuestas, datos objetivos son que estos pequeños partidos, que estos ciudadanos sí están declinando en favor de él y haciendo campaña en favor de él, eso es un dato real, lo cual significa que está generándose como una expectativa viable para que pueda obtener un triunfo, es posible que lo logre. No, y fíjate, y ya nada más te contesto, porque de verdad que ahora sí estás como muy calderonista. Él, bueno, en diversas entrevistas, uno de los temas, por ejemplo, que él ha señalado y que me parece que es como un problema nacional, son las obras, él dice, es que nada más se hacen obras para enriquecerse, no hay una planeación y mucho menos hay una sincronía con todos los municipios. Entonces, una de sus propuestas, y que me parece además de verdad que ojalá, no un gobierno, no él, sino todo el país lo hiciera, ver las necesidades, ver la sincronía y ver cómo, digamos, en ese sentido el gobierno podría trabajar para el Estado en conjunto. A mí me parece eso, por lo menos en discurso interesante. Otro tema interesante, digo, porque a mí es un personaje, perdón, que me encanta, entonces me he puesto muy, muy en sus propuestas, digo, yo creo que votaría yo por él. Este, el tema de, pues, bajar horas a las mujeres, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Ya no trabajen tantas horas, ¿no? Ternalista. Ah, bueno. Ternalista. También bajaba el sueldo a los funcionarios, también, por eso digo que es una mezcla rara con Obrador y Vicente Fox. Ternalista. Entonces, ese es entre otros, pero tiene bastantes propuestas, es un hombre que me parece que por lo menos en discurso suena convincente, y el tema más interesante, importante que tiene el tema de la seguridad pública. Él cree que el tema de la violencia es fuerte, el narcotráfico es un problema grave, y bueno, tiene estrategias, como la señala, para poder, este, limpiar al Estado, por lo menos dejar un nivel bajo, el nivel de violencia. Entonces, me parece que son temas que a la gente le importa, y más la seguridad. Ese es un tema importante. Que ya se está haciendo. Ay, no, ya, ahora sí te estás viendo muy calmero. El gobierno estatal creó esta idea de la fuerza civil, y bueno, tiene convocatoria en todo el país la fuerza civil, y generando, que igual, esto es de la época calderonista, hacer una nueva policía. Fernando no ha funcionado. No, no. O sea, Fernando no ha funcionado. Fuerza civil ha bajado, fuerza civil ha bajado la delincuencia en el Estado. Bueno, ahí dejémoslo, pero yo sí creo que es una buena propuesta. Bueno, con esto despedimos el programa. Muchas gracias. Gracias.